Vídeo corto con dos noticias del Barcelona, no te puedes perder la segunda. Sterling se debe al City hasta 2023. En un año, si el club no lo remedia, se irá gratis al club que desee. Y la cercanía de la fecha de fin de su contrato ha hecho que se le acumulen las novias. En Inglaterra, la prensa británica afirma que Sterling tendría a cinco equipos interesados en sus servicios. Chelsea, Bayern, Madrid, Barcelona y Atlético tendrían sitio para el extremo en sus filas. De todos ellos, De Suna afirma que Chelsea, Bayern y Madrid serían los que tendrían más papeletas para convencer a Sterling. El futbolista se niega a ser segundo plato para Pep Guardiola, por lo que estaría dispuesto a salir este mismo verano. Daly Mell incluye el nombre de otras novias de Sterling. Según este último rotativo inglés, el Atlético de Simeone y el Barcelona de Xavi habrían incrementado su interés en el extremo en los últimos días. De momento, Sterling guarda silencio en cuanto a su futuro. No dirá qué hará en la 2022-23 hasta que pasen los compromisos de Inglaterra en la Liga de las Naciones. Lo que sí tiene claro el Citizen es que no va a vivir sentado en el banquillo. Quiere ser importante y, por supuesto, jugar el Mundial de Qatar y para ello necesita minutos. Chelsea, Bayern y Madrid serían los equipos en la pole por Sterling. Barça y Atlético prometen seguir el culebrón muy de cerca por si un giro en los acontecimientos les sirve para adelantarse a todos en la puja por el inglés. Por tanto, el Barcelona no está en la mejor posición para fichar a Sterling. Pero sí que hay una gran noticia sobre otro crack de la Premier League que está también en la mira del equipo culé. Pese a que el FC Barcelona tiene atada la incorporación de Frank Kessie, lo cierto es que sigue evaluando nuevas piezas que puedan complementar el medio campo de cara a la próxima campaña. Xavi Hernández confía en las capacidades de Sergio Busquets, pero también piensa en el futuro y sabe que debe reforzar la posición. Es por ello que ha fijado la mira en la Premier League. El nombre que más suma enteros como recambio ideal para Busi es el portugués Rubén Neves del World Hampton. El pivote de 25 años posee una amplia visión de juego, la potencia para cortar balones y una pegada impresionante que podría sacar de aprietos a los azulgrana en más de una ocasión. Con un contrato vigente hasta 2024, su valor de mercado oscila los 40 millones de euros, pero el Wolves no estaría dispuesto a dejarle partir por menos de 55 kilos. Sin embargo, el propio Xavi ya se habría puesto en contacto con el Luzo y tendría luz verde para encaminar su traspaso. Jorge Méndez es su agente y mantiene una buena relación con el Barça, por lo que podría manejar la situación en favor de los culés. De hecho, en base a una información desvelada por el diario Mirror, desde el seno del conjunto inglés existe un mensaje de realismo en relación a las opciones que tienen que retener al centrocampista. Scott Sellars, director deportivo del club, afirma que su deseo es que Neves se quede, pero que también es consciente de que no es una tarea sencilla. Cuando tienes un jugador destacado, los clubes top van a venir a ver cuál es la situación, apuntó. Casualmente, el 8 se enfrentará este jueves a quienes podrían ser sus próximos compañeros en el Barcelona en el compromiso de la UEFA National League entre España y Portugal. Aunque los catalanes son los que más se han mostrado interesados en adquirir los servicios del Luzo, lo cierto es que le ha salido una nueva novia en territorio inglés. El Arsenal quiere añadir una nueva pieza en la medular de Mikel Arteta, que puede traer el balance que necesita para pelear por la Premier y competir a nivel internacional en la Europa League. De momento, su futuro está en la órbita del Barça, quienes esperan que las palancas económicas sean activadas para adentrarse de lleno en su fichaje.